Vamos a saludar a quien nos está visitando. Les había anticipado que Pedro Ayudar estaría con nosotros. Pedro, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, viviendo este momento tan particular, ¿no? Que les toca vivir porque no sé si concretamente un descuento de haberes se planteó en el tiempo, pero ahora sí está planteado. Bueno, ustedes paradójicamente no están en huelga. No, hoy no. Bueno, de todas maneras, descuentos en la provincia desde hace mucho tiempo que no se hacían, ¿no? Es decir, la época del primer gobierno de Reutemar, año 93, 94. Y como está planteado, yo diría que es un mal chiste de gallegos. Porque como todos los chistes de gallegos son exagerados, son absurdos, son insólitos. Y esto exagerado, a todos. El descuento es para todos. Por ejemplo, a ustedes, los docentes privados que hicieron los paros anteriores y no hacen estos, también en teoría les van a descontar los días. Supuestamente sí. Esta es la otra, lo absurdo. Retroactivo. Normalmente el derecho rige para el futuro. Una vez que se establece, rige para el futuro. No hay ninguna norma que el gobierno pueda aducir. Miren, en la provincia existe una norma que diga todo paro se descuenta. No existe esa norma. Se establece puntualmente para cada caso o se ha establecido puntualmente para cada caso. Ahora, establecerlo retroactivamente, no parece, dentro del mundo del derecho, no parece ser... Esto podría terminar en un reclamo judicial, en definitiva. Sí, sí, claro. Bueno, y la otra, es decir, más allá de los políticos, un gobierno socialista enfrentando a los trabajadores, cercenando el derecho constitucional de huelga. ¿Dónde está el decreto? Porque para ordenar el descuento de Avelet tiene que haber un decreto, el gobernador tiene que firmar un decreto. ¿Dónde está el decreto? Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está. Entonces hablamos en un campeonato de palabras. Entonces, me parece que lo único que estamos haciendo frente a un conflicto que no está solucionado, que pinta para tardar en solucionarse, este discurso del descuento, digo discurso del descuento, lo que hace es echar más leña al fuego. ¿Cuál es la explicación concreta por la cual usted de Saúl no está de paro hoy y AMSAFE sí? Porque nosotros dispusimos a aceptar la propuesta salarial en disconformidad, con algunas cuestiones que se las hicimos a ver al Ministerio de Trabajo el mismo día lunes, luego el Congreso ratificó esa medida y ordenó una serie de cuestiones, como verificar la subsistencia de la propuesta, porque en algún momento, en otro tiempo, nos dijeron, no, no, la propuesta se retiró. Y en la actualidad, eso jurídicamente no se puede hacer. En una negociación seria, de buena fe, lo que uno promete, se compromete. Eso es así. Ahora, al no aceptar AMSAFE, estamos hablando de una misma mesa de negociación. SADOP, los dirigentes de SADOP, ustedes, los dirigentes de AMSAFE, el resto de los gremios docentes. En una mesa de negociaciones, donde uno de los gremios no acepta, ¿qué pasa con el ofrecimiento para el resto de los trabajadores? Y si efectivamente hay un acta firmada que diga que ustedes les van a pagar la propuesta que aceptaron. No, no hay ningún acta firmada que diga que nos van a pagar a nosotros, aunque AMSAFE diga lo contrario. Jurídicamente, podríamos encontrar razones para que a nosotros nos paguen y AMSAFE no. Pero políticamente sería un mamarracho. Yo creo que en esta circunstancia lo que hay que hacer es convocar nuevamente y seguir charlando y seguir agotar todas las posibilidades para que se llegue a un acuerdo. Bueno, pero tampoco tendrían que plantear paros, entonces. No importa si hay paros o no hay paros. Yo creo que lo que tiene que haber es negociación. La negociación no puede ser espasmódica ni esporádica. La negociación tiene que ser permanente. Si los trabajadores hacen paro, es obviamente para presionar a la otra parte en algún sentido, pero no puede entenderse como que es un agravio, no puede entenderse como que es una ofensa personal. Puede decir el Estado, puede decir el empleador, no, yo bajo presiones no negocio. Bueno, entonces se establecen las condiciones de la negociación. Pero no puede ser que esta es la propuesta, vamos a la respuesta. Así no se negocia, se negocia de otra manera. Es decir, ustedes mismos cuando acuerdan o negocian, por ejemplo, este espacio televisivo, lo que sea, no es una cosa, te dejo un papelito, me llevo el papelito, te traigo la respuesta, te mando la carta de documento, no, nada. Así no se negocia. Se negocia de una forma más dinámica, más presente. Bueno, me parece que tal vez nos falte gimnasia, tal vez nos falte experiencia en eso, no solo a los santrofesinos, sino a los argentinos en general. Porque ya vimos la negociación a nivel nacional, terminó con lo que yo le llamo la gran Silioni. Dijo, bueno muchachos, acá hasta acá negociamos, decreto, es lo que nosotros dijimos y se terminó la historia. Si quieren seguimos negociando otras cosas, pero salario no se negocia más. Bueno, es una salida mala, pero es una salida. Pero si pasa eso acá, ¿qué vas? ¿Qué pasaría? Yo creo que dejaría la negociación pendiente hacia el futuro. Es decir, miren muchachos, ustedes no quieren 4.000 pesos, bueno, igualmente lo vamos a pagar. ¿Quieren seguir negociando sobre el salario? Sigamos negociando, sigamos negociando. Lo cual no significa ni comprometer que al final vas a pagar o no vas a pagar. Lo que no se puede dejar es de negociar, lo que no se puede dejar es de dialogar. Hoy no hay negociación. Hoy virtualmente no hay negociación. Nosotros hemos notificado, digo, nosotros, ambos gremios, tanto ANSAFE como nosotros, hemos notificado el día lunes el resultado de las consultas que hicimos a los organismos deliberativos nuestros. Gracias. Gracias. Gracias.